hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a reaccionar el partido de chile versus uruguay uruguay versus chile un chile que está jugando con todo y un uruguay que pone huevo a lo pavo que te va fuerte que no te va a dejar descansar chile juega con todos sus jugadores titulares o sea no hay mucho movimiento en el equipo pero la novedad la novedad que a chile lo multó la cosmebol porque rompieron la burbuja chico como de romper la burbuja encima para para que para llevar al peluquero son jodas son jodas para meter al peluquero que quieren salir bien en la fotito dale igual te jodiendo porque me cagué de risa cuando me enteré me morí de risa no lo puede creer y bueno es una multa que ya está para una penalidad no sé si eso podrá influir o no en el tema del coronavirus viste que irresponsabilidad pero bueno nada hoy mientras ver el partido yo voy a estar siendo asistido por mi hermana que me va a estar haciendo color en el pelo si me va a estar arreglando el color del pelo para que me quede rubio y bonito así que seguramente la van a dar durante la reacción ahora sí vamos a la video reacción a este partido ay que boludo ah sin arquero muchachos se lo perdieron sin arquero ya cuando se la dio ya cuando se la dio y dije nada qué buen pase mirá cómo se la puso y nada fue un un morazo un morazo el segundo paro muy bien muy bien definido muy bien definido muy bien definido mirá ahí tomá te lo digo vos volvá ahí está arrancó entró solo y le pegó muy bien boludo al ángulo no el segundo paro 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 el ángulo muy bien le pegó muy bien creo que le pegó de puntini igual eh y después cuando mira hacia adentro no advierte a ningún compañero muy cerrado muy cerrado y si no no buenísimo alto gol alto gol ¿por qué hace así? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? una aceleración del gol de Eduardo Vargas el goleador Temer pero de esquina para Uruguay se acerca a Uruguay eh se acerca a Uruguay se acerca a Uruguay como enseguida le puedo decir al árbitro Klaus terminaron todavía faltan unos segundos creo que terminaron po la pasividad era arrasante el entrenador uruguayo de los chilenos bueno terminó el primer tiempo de Uruguay Chile ahí me entró algo del ojo a la puta madre ahí está terminó el primer tiempo de Uruguay Chile un partido como dije al principio para mí iba a ser así un partido duro 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 Chile juega mejor merece el segundo gol está más cerca de Chile del segundo gol es verdad que Uruguay el primero pero Uruguay no deja de insistir recién terminaron en el arco chileno y tienen a Cavani tienen a Suárez que esto que lo otro que nada viste te puede meter un gol en cualquier momento pero creo que Chile está para ganarlo tranquilamente pero como ya saben viste estos futbol no sabés qué puede pasar golazo golazo de Vargas y terrible terrible asistencia de Beretton de primerita la verdad que es un jugador que no conocía Beretton Díaz y la verdad que me está sorprendiendo un montón el pase de primera que dio fue fue espectacular bueno y la definición de Vargas está muy cerrado muy cerrado y la grabó en el segundo palo espectacular no no increíble increíble bueno yo acá me estoy haciendo el corte el corte de Vargas pero sin penalización qué pasa Benito bueno vamos a ver el segundo tiempo Benito vamos bueno vamos a ver el segundo tiempo bueno vamos a ver el segundo tiempo no Cavani no podes patear así hermano sos un animal un burro otra vez Cavani estaba solo chabón con un boludo con un boludo que se va por encima ¿como le vas a pegar así? que animal el que quiso hacer si si por adentro no mirá la línea de Defensores de Chile es increíble mirá cómo están todos ahí están todos ya Uy boludo la que salvo a Chile por favor que buen arquero que tiene que bolazo y yo que lo estaba re barriando a Suárez yo que lo estaba re barriando Dios es que es un 9 de Aria es un 9 de Aria Suárez y ahora queda en el piso no a ver que paso a ver mirá se la repuso rozando la falta pero bueno es lo que yo les decía tienen a Suárez está lento está viejito está pachorra pero te lo mete te lo mete Suárez te lo mete gol en contra de Vidal para mí Suárez le pegó una patada un borrazo para mí Suárez le llevó el pie le llevó el pie a Vidal puede ser no sé se va a Vidal es que son los boludos porque están jugando con todo el equipo devastado bueno terminó el encuentro entre Chile y Uruguay yo ya terminé mirá la primera parte de la tenida ya me decolaron ahora viene el color en ratito pero lo importante es que este partido o sea Chile lo empató y lo podría haber perdido y todo culpa de quién del deletor técnico o sea flaco no te das cuenta que la selección viene peleando partido tras partido hace cuánto desde las eliminatorias que vienen jugando lo mismo boludo es obvio que se van a romper te quedaste sin cambio tarado ¿por qué? porque se lesionó un jugador con un jugador menos tú tienes que jugar tú tienes que jugar con un jugador menos loco ¿no te entra en la cabeza? ¿sos tonto? ¿eh? ¿qué comés? mierda pero qué sé yo bueno nada igual Uruguay la verdad puso huevo como siempre tiene un déficit la selección uruguaya importante creo yo tiene que acomodarse bien porque está no está jugando a nada pero bueno tiene esto que le pone huevo y tiene a Suárez que que nada casi lo mete con Vidal y todo adentro igual o sea estaba sacadísimo Suárez quería meter al gol querían estaban calientes pero también hay que destacar que Uruguay Gaby ¿te cayó mi reloj? no ¿a quién se le cayó mi reloj? a nadie mirá cómo se rompió mi reloj se lo fui bueno nada se me acaba de romperlo me acaba de agarrar un ataque de ira este pero bueno nada aparte de eso ¿qué iba a decir? ay me re desconcentré nada bueno la selección uruguaya tiene que mejorar un montón de cara a la Copa América seguramente va a clasificar y no va a ser la primera vez que un equipo le jugaba mal los primeros partidos después repunta tiene con qué pero bueno nada tiene que agarrar bien en el vestuario la selección uruguaya y me pones un poco que las pilas Cavani loco dale Cavani media pila ¿qué hiciste? papu hoy una de Pati la tiraste a la luna estaba solo a la luna la tiraste pero bueno Chile jugó muy bien tiene buen equipo defiende bien ataca bien pero son seres humanos loco y se cansa la gente así que deté ponete la pila y bueno ahora vamos a ver qué onda el partido de Argentina nos enfrentamos a los paraguayos los paraguayos son un equipo aguerrido que la pone va de fresa qué quilombo la verdad que Chile y Argentina arrancaron con la Copa América son los equipos más exigidos de todos me parece la Copa América Chile y Argentina hoy parece que Argentina va a cuidar algunos jugadores así que vamos a ver qué nos depara en ese partido así que amigas amigos nos vemos en el próximo partido chau 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 chau